... Practico una doctrina que se llama el taoísmo. El taoísmo consiste en la sabia canalización de la energía. Cuando una persona aprende a canalizar la energía en el cuerpo, a no desperdiciarla, a no botarla y la limpia a base de buenas frutas, de buenas verduras, una alimentación sana, esa energía que uno forma es más limpia. Estamos hablando enfáticamente de la energía genética. La energía se almacena en la próstata y asciende por la columna vertebral. Esa energía que asciende por la columna vertebral, esta energía asciende hasta la cabeza en forma de ocho. La evolución de cada criatura es algo similar. El que está preparado para estas cosas recibe el mensaje y le cuenta una cosa a mi amigo. Lo más importante es que no todo el mundo se le mide el tema de la castidad. La castidad es diferente al celibato. Castidad es darle un uso a la energía genética, a la energía seminal en el cuerpo. No desperdiciarla. Porque al desperdiciarla el ser humano se autodestruye a sí mismo. Porque en esa energía cuando sale del cuerpo físico, sea con el perdón de ustedes lo que va a decir, a través de la masturbación o a través de cualquier forma que existe, derramar esa energía, eso hace que en esa energía salgan vitaminas, componentes que el cuerpo necesita. Cuando uno la emplea en el cuerpo físico, la utiliza con algún tipo de arte, como lo he dicho anteriormente, esta energía es usada, es utilizada para bienestar y crecimiento o crecicierto en todos los aspectos. Tenga en cuenta mi querido amigo, que así como se forma un niño, con esa energía bien empleada en el cuerpo físico, se forma mucho arte, vida, salud, prosperidad. Lo que ahorita dije es en el nombre de un ser que nos está ayudando aquí en la tierra, no es de la gea o no es de esta esfera. Tengan en cuenta amigos, que hay criaturas, hay seres de otros mundos que nos están ayudando a la raza humana para superarnos. Y traen ciencias, y traen mecanismos, y traen armas y formas de cómo el ser humano se puede superar física, moral y espiritualmente. Entonces quiere decir que un ser humano también se puede nutrir, se puede fortalecer a base de frutas, a base de cereales, a base de legumbres, a base de la madre naturaleza. Tener mucho contacto con el campo y así uno recibe los componentes vitamínicos y mucho deporte para que así las defensas orgánicas se activen en el cuerpo físico. Es una forma sana de vivir. La gente se enferma es por comer chatarra, por comer cadáveres y por botar esa energía que yo le he ahoritico. Amigos, los que ven este programa de internet, esta granola que yo hago es la de Shakir del Carmen de Iboral. Los que deseen, encargadme de esta granola, es muy rica, es totalmente natural, totalmente buena y no tiene ningún preservativo, ningún colorante, ningún componente químico. Llámeme al teléfono dicho anteriormente, lo repito otra vez, 320-662-4906. Entonces, amigo, veedor de internet, este programa lo puede sacar, lo puede tomar una copia y regalarle a sus amigos para que oigan el mensaje que di anteriormente y el mensaje que acabo de dar, para que mucha gente aprenda a canalizar la energía y aprendan a que no se bote esa energía. Busquen las fuentes taoístas, busquen en internet de qué es el tao y verán de qué se trata el tema. Que es tan importante y tan extenso, que los minutos, las horas, no son suficientes para explicar esta gran ciencia que hay en la Tierra en la actualidad, como es el taoísmo. Muchas gracias. 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 Gracias.